De que me recordó a Robert Downey, el padre de la teoría de la evolución, en el sentido de que él sostiene que la especie que sobrevive no es ni la más fuerte, ni la más rápida, ni incluso la más inteligente, es la que más se adapta al cambio. Entonces, así mismo va la vida, un proceso que se va ejecutando por etapas, y cuando hay una etapa de ese proceso que se está ejecutando, se está desarrollando, y el ser humano no se da cuenta, ese proceso sigue su curso normal hacia adelante, y le pasa el rolo por encima al que se queda rezagado. Y resulta que hay algo a lo que yo jamás se renunciaré. Esa es la causa que le dio origen al Partido de la Liberación Dominicana, con dado por su vida. ¿Y en los actuales momentos se quedó rezagado el partido? Entonces, desdice mucho lo que se hace con esos orígenes. Que por primera vez me hizo un juicio de valor en ese sentido, porque al marcharme ahí se rotó y ya no es un tema de mi competencia. He tomado decisiones en base a mi firme convicción, de lo que entiendo que le conviene al pueblo dominicano, empezando por mi provincia de Albarte, a través del diseño y ejecución de las políticas públicas que está realizando el presidente Luis Abinader, que ha traído como resultado mejorar las condiciones de vida de los dominicanos y la dominicana, conscientes de que venimos de diferentes laberintos. Pero aquí hay una prueba de ello, de esta planta procesadora de desechos sólidos, para citar un ejemplo de donde se está formulando la interdicción. Entonces, seré coherente con las causas que le dio origen a la organización.